Que si se está pasando Por aquí Jesús se está pasando Por aquí Y cuando el pasa Todo se transforma Se va la tristeza Tiene la alegría Y cuando el pasa Todo se transforma Tiene la alegría Para ti, para mí Jesús se está pasando Por aquí Jesús se está pasando Por aquí Y cuando el pasa Todo se transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando el pasa Todo se transforma Tiene la alegría Para ti, para mí Yo sé que Cristo viene Y espero su venida Yo sé que Cristo viene Y espero su venida Y el que no esté preparado Con él no va pa' arriba Y el que no esté preparado Con él no va pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo Subiendo, subiendo y no bajando Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Yo sé que Cristo viene Y espero su venida Y espero su venida Y el que no esté preparado Con él no va pa' arriba Y el que no esté preparado Con él no va pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba y no bajando Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Arriba, pa' arriba Arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa Todo se transforma Lleva la tristeza Viene la alegría Y cuando él pasa Todo se transforma Tiene la alegría Tiene la alegría Para ti, para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Tiene la alegría Y cuando él pasa Todo se transforma Tiene la alegría Para ti, para mí Tiene la alegría Tiene la alegría Y cuando él se rompe Y cuando él se rompe Y cuando él se rompe